Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video donde estamos en un truco para la versión 1.31 Este truco como pueden ver en el título del video son como dos funny glitches en lo que viene siendo el yate Así que sin más que decir los dejo con el video El primer truco es para estar sentado y sostener un arma Lo que vamos a hacer es irnos a nuestro yate o al de nuestro amigo Vamos a montarnos en el helicóptero que está ahí Y una vez nos montemos nos vamos a volver a lo que viene siendo salir Luego nos vamos a dirigir como a donde está lo que viene siendo la puerta del capitán Vamos a escoger un arma cualquiera con la que nos queramos sentar Y en el mismo trozo donde yo me estoy sentando se tienen que sentar ustedes en esta esquina Y como podemos ver ya estoy sentada con un arma y podemos cambiar el arma Bueno chicos, sin más que decir los dejo con el segundo funny glitch Y bueno chicos, el segundo truco es como una especie de bug Lo que vamos a hacer es venirnos como a estas baranditas de color dorado Y donde aparece presiona flechita derecha para recargarte Lo que vamos a hacer para hacer esta especie de bug es darle flechita derecha Mientras le damos cuadrado en Playstation 4 y X en Xbox One Aquí hago un poquito de intentos, no me sale tan bien Pero al final sí que me sale como medio medio Me sale súper raro Bueno chicos, más que todo ese es el truquito Espero que les haya gustado el videito No olviden suscribirse, darle like y comenten ¡Chao, chao!